hola qué tal cómo estáis os acordáis de este vídeo sobre tarjeta con movimiento en cascada pues hoy vamos a hacer este mismo mecanismo pero lo vamos a aplicar en un álbum que os parece vamos a la mesa y lo vemos juntos mirar para hacer este trabajito necesitamos esta plantilla que te la puedes descargar desde mi página web debajo de este vídeo en la descripción tenéis el enlace y solamente la tenéis que imprimir en formato din a4 y recortarla de la misma manera que yo os lo estoy haciendo aquí vamos a seleccionar un papel decorado para hacer este mecanismo porque esta plantilla digásemos que es el mecanismo para que la cascada funcione y os voy a comentar para que seáis un poquito imprevisoras que este mecanismo en mi caso tiene este papel decorado porque la portada tiene va a tener el mismo papel decorado es decir me explico la portada de este álbum y el mecanismo deslizante de la cascada van a tener el mismo papel decorado por tanto lo que tenéis que hacer una vez tengáis seleccionado ese papel es plasmar esa plantilla en vuestro papel mi papel decorado solamente es decorado por una cara y por tanto me viene genial porque por la parte trasera puedo calcarlo tranquilamente y viéndolo a la perfección por tanto lo que hago es traspasar la plantilla al papel os aconsejo que invirtáis el máximo de tiempo posible para que este paso os quede perfecto porque sí que es verdad que si el mecanismo no está bien hecho no nos puede funcionar bien el álbum recordar que tenéis esta plantilla en mi página web que os la voy a dejar enlazada también aquí arriba para que en un solo clic te la puedas descargar una vez he traspasado la plantilla al papel decorado para que me quede perfectamente recortado estoy usando un cúter y de verdad que os aconsejo el cúter antes de las tijeras y aquí ya tenemos completamente la plantilla recortada y vamos a pasar a doblar por las marcas que tenemos ahí y yo me ayudo de esa tabla de doblar pero fijaros que también lo podéis hacer con la regla que bueno es tan preciso si lo hacéis bien como la tabla de de marcar ya os comento que la tabla esta que estoy usando yo que es la que tenemos la mayoría no coinciden las distancias que he usado para la para la plantilla con las distancias que tenemos con los surcos que hay de doblaje así que tendremos que ser muy precisos para que eso nos quede bien y fijaros que ya lo tengo completamente doblado y doblado por un lado y por el otro por eso lo veis tan marcado para que a la hora de tirar no haya ningún problema esas lengüetas que sobresalen de esa línea vertical hay que entrar las para el interior porque estas lengüetas serán las que irán pegadas a la portada del álbum y fijaros en este punto que os lo voy a pasar muy lentamente no la doblo completamente alineado al borde sino que si os fijáis he dejado nada menos de un milímetro de distancia porque por ahí esta parte del mecanismo tiene que pasar por ahí dentro y por ese motivo le dejo un poquitín más de espacio a la hora de doblar y ya tenemos el mecanismo hecho y vámonos al siguiente paso bueno mirar qué bonitos todos los papeles que he seleccionado para hacer este álbum la verdad es que me encantan por qué no sé pues me gustan las flores ya veis que está muy floreado todo lo veo como qué estilo sería eso pues no tengo ni puñetera idea es el estilo mío es el que me gusta a mí no es ni clean en simple porque ya sabéis que las cositas me gustan pues más bien tirando a cargadito y tampoco es el vintage marrón marrón porque la verdad ya estoy hasta el gorro de tanto marroncete así que vamos a poner color a nuestra vida que ya tenemos afuera suficientes colores oscuritos bueno fijaros que tenemos dos tipos de papel decorado tenemos un papel decorado pues en ese caso el que escogido yo con florecitas y otro con tonos básicos y con esos papeles voy a hacer las bases y los paneles la base sería lo que va debajo y el panel es el que va encima de la base dicho esto las medidas de el papel de la base este que veis el mono color hacen 12 por 95 centímetros y no sufráis porque tenéis todas las medidas descritas con fotografías y muy bien explicado en mi página web debajo en la descripción de este vídeo tenéis el enlace a ese post y aquí también os lo voy a escribir suscribiros a la página porque yo voy subiendo siempre post que seguro que estaréis encantadísimas de recibirlos en vuestro correo electrónico así que nada solamente tenéis que entrar en albert mdorka inc.com y ya veréis que os sale un pop-up que dice suscríbete y lo que haces es suscribirte a los post que yo voy subiendo muy a menudo en mi página web vamos a continuar con ese trocito de base que hace esos 12 centímetros por 9,5 lo que voy a hacer es pegarlo a la estructura y fijaros que he puesto cinta de doble cara y lo que voy a hacer también o iba a hacer y luego no voy a hacer porque me olvido es ponerle un poquitín de taquiglue hacerlo yo me olvido en este aquí en este punto pero hacerlo porque vale la pena porque queda muy muy fuerte el primer papel la primera base que vayamos a pegar ahí tiene que ser fija y tiene que estar completamente pegada a la estructura y es por eso que he puesto cinta de doble cara en toda la superficie creo que os comenté que este álbum tenía pues seis páginas y fijaros ya he recortado todas esas bases recordar que eso es la base que tiene que ir pegada en esa estructura y es muy sencillo a continuación tenemos que ir pegando por todos los dobleces que tenemos hechos en la estructura y solamente lo vamos a pegar por esta fina línea que acabáis de ver ahora en el vídeo estoy usando taquiglue porque taquiglue me ofrece que se pegue muy fuerte pero además rápido es decir que una vez casi casi lo he puesto en 15 segunditos y ya no lo puedo mover ya se queda como muy pegadito y por tanto esto hay que cuadrarlo muy bien y ir pegando cada base a cada doblez una cosa importante de este paso es que hay que ir limpiando toda la cola que vaya saliendo por los laditos porque si se nos pega algo luego el recordar que el álbum no se va a mover por tanto limpiar todo muy bien vamos a pegar la última hojita y vamos a hacerlo a velocidad normal esta es la zona que tenéis que tener cuidado de que no haya salido la cola para que no se pegue en la parte trasera sin que os deis cuenta fijaros que todo tiene que quedar muy 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 bien cuadradito sí para que se vea bonito y vamos a pegar ahora ya la última hoja y con esta última hoja ya tenemos pues esas seis páginas que va a tener nuestro álbum y mientras dejamos que todo esto vaya secándose vamos a hacer esa portada y contraportada a ver si os gusta bien ya os comenté desde un principio que iba a combinar el papel de la estructura o iba a ser el mismo el papel de la estructura que el papel de la portada y la contraportada pues aquí está ya tenemos ese mismo papel decorado y vamos a ver cómo tenemos que recortar esto es muy sencillo vamos a hacer un trocito de de este papel y lo vamos a doblar por la mitad y ya tendremos hecho o hecha nuestra estructura y tiene que ser un poquito más grande os recuerdo que tenéis todas las medidas perfectamente escritas en mi página web no quiero decir ninguna medida no vaya a ser que ahora me equivoque y luego me echéis la bronca pero es tan fácil como recortar un poquito más grande y doblar por la mitad y ya tenemos la portada y la contraportada hecha yo creo que esa es la portada y la contraportada más fácil que he hecho en mi vida y bueno y fijaros que en esa estructura no tengo ningún papel y es que yo la portada y la contraportada lo he hecho al principio pero pensé que era mejor que lo hicierais en este punto y no al principio porque de esta forma ya tenéis la medida de toda la estructura completa con las hojitas por tanto una vez hemos recortado esa ese trocito de papel decorado lo que hago para que tenga más visibilidad o para que resalte un poquito más es escoger una base no es bien bien negro aunque parece negro es va tirando a gris esto y es tendrías que verlo porque es como un perlado muy bonito entonces lo que hago es pegar esa estructura de la portada y la contraportada encima de una base negra primeramente porque va a ser mucho más fuerte y luego porque va a hacerla resaltar mucho recordar recortarla un poquitín más grande para que sobresalga de los labios bueno yo no sé si tomáis café o no mientras hacéis scrap pero yo sí y no me pasa muy a menudo pero me ha pasado 3 o 4 veces y es manchar el proyecto menos mal que no he manchado la estructura porque era lo más complicado sino que solamente he manchado la portada y el trocito de cartulina negra que ya había cortado así que he vuelto a recortar los dos trocitos fijaros que están nuevecitos estos espero no volverlos a manchar así que estábamos en que habíamos cortado la portada de la contraportada ese trocito de papel decorado y lo íbamos a pegar encima de esa base negra y lo que hago para suavizar esas esquinas es redondear las vamos a continuar con un trocito de ese mismo tono que he usado para hacer la porta de la contraportada la que es la base pues he cortado ese trocito para hacer una especie de pulof o con una especie de lengüeta para pegar ahí y poder tirar pero también para suavizar esas esquinas lo que hago es redondear una vez redondeado lo que hago es centrar esto perfectamente y lo voy a pegar con cinta de doble cara bueno ahí me he comido un poquitín de vídeo pero yo pensé que no hacía falta que os enseñara todo el proceso al detalle nada centrar y pegar y ya vamos teniendo todo eso más en marcha a continuación voy a decorar pues todas esas bases y les voy a pegar pues un panel un panel bien bonito con ese papel ya decorado para que el álbum vaya cogiendo su forma las medidas recordar que las tenéis debajo en la descripción del vídeo tenéis un enlace a mi página web para que la visitéis y fijaros que estoy recortando esos paneles un poquitín más pequeños y cada uno los voy a pegar según la combinación que os enseñe al principio de este vídeo bueno y ahora ya una vez todas las páginas decoradas con su papel decorado solamente nos queda pegar toda la estructura dentro de la porta de la contraportada y esto es muy sencillo vamos a usar esas lengüetas que teníamos ahí para pegar toda la estructura a la base solamente tenemos que poner cinta de doble cara a la lengüeta porque el resto de mecanismo tiene que estar libre para que se pueda mover tranquilamente fijaros cuadramos bien y pegamos centrado todo a su portada y contraportada bueno hoy para que el álbum quede mucho más bonito he recortado este trocito para pegar en su interior y ese trocito que es de la misma colección que aquí hay dos colecciones de papeles y creo que combinan a la perfección aparte os decía que aparte de este trocito que he pegado ahí voy a pegar por la parte trasera papel decorado para que no se vean esas superficies de un solo color aquí hay un poquito de trabajo no os lo voy a pasar todo porque si no sería muy largo pero es pegar todas las partes traseras combinando con el mismo papel decorado que he escogido para decorar el álbum y aquí ya tenemos todo el papel decorado pegado tanto la parte delantera como en la parte posterior del álbum tengo esa troqueladora nueva y tengo ganas de usarla porque además es muy sencillo ahí te dice las medidas con las que corta es una pulgada y media dos pulgadas y dos pulgadas y medias y lo que he hecho es recortar papeles de la misma colección de que estoy usando para el álbum a esas medidas y las paso por la troqueladora y tengo tres bonitos tags y esos tags pues los voy a poner de decoración con un trocito de cuerda de yute a mi álbum y 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 bueno ya tengo este bonito elemento de decoración para mi álbum y lo voy a poner alrededor para solamente que quede el álbum cerradito y para decorar solamente queda poner esas fotografías nos caben seis fotografías muy bonitas a la que pueda salir de la casa para hacer impresiones buenas pues es lo que primero que voy a hacer así que yo ya he terminado muchas gracias por estar a mi ladito espero que estéis bien todas y todos y nos vemos en nuestro próximo vídeo manteneros todos saludables y fuertes y 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